¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Qué gusto volver a la pantalla del 3 después de un alto durante todo el mes de enero! Quiero empezar el programa de hoy mandándole un beso enorme a Juli y a Renata, que hicieron el aguante, los acompañaron a ustedes, revivieron grandes momentos a través de esta pantalla. La idea era tener continuidad, y ellas lo han hecho muy bien, así que a las dos, un beso grande, grande, grande. Estamos empezando el mes de febrero, les tengo que decir, buen año para todos, porque no tuve la posibilidad de saludarlos, ¿cómo han arrancado este 2014? ¿Cómo ha sido este mes de enero? ¿Ya tuviste la posibilidad de irte de vacaciones? ¿Estás por armar valijas? Bueno, nosotros vos sabés que en esta época del año armamos y desarmamos valijas todo el tiempo. Primer programa de esta nueva temporada, elegimos un lugar soñado. Creo que es un lugar al que siempre nos gusta volver porque nos reciben, porque tiene mar, porque es una ciudad tranquila, porque es bella realmente. Estamos hablando de Punta del Este. Los hermanos uruguayos que siempre nos reciben tan, pero también y con mucha fiesta. Vos sabés que esta temporada se viene con todo y nosotros tratamos de llevarte las mejores fiestas para que si no tenés la posibilidad de estar, si no estás invitado, si no las conoces, puedas entretenerte un ratito a través de esta pantalla, la pantalla del 3, que un año más nos abre las puertas para estar con todos ustedes. Bueno, así empezamos, tranquilos, con buena música, una gran fiesta, una noche muy vintage, así se puede decir, con una variedad de estilos. Vamos a recorrer distintos salones, vamos a ver los espectáculos que nos propone esta, que es una de las fiestas más concurridas del Este. Empieza el mes de febrero, nosotros lo vivimos con vos, empezamos a movernos para todos lados y todo esto es lo que preparamos. Bienvenidos al primer sábado del mes de febrero, hoy desde Punta del Este, preparados para mostrarte toda la intimidad de los mejores eventos de la temporada. Los personajes, los lugares y todo lo que ocurre pasa por el 3. Además, anoche Diego Encigala brindó un show increíble en City Center. Antonio Ursi, el diseñador elegido por Lady Gaga, Cristina Aguilera y Britney Spears, entre otras, anticipa su colección 2014. Hay mucho por compartir en esta noche de sábado. Bienvenidos a Top TV. Y tengo que agradecer a las empresas que también, año tras año, renuevan el compromiso con nosotros y nos acompañan. Es por eso que a todas las empresas que están en esta nueva temporada, gracias también por acompañarnos, por seguirnos y por apuntalarnos, porque si no sería imposible, por supuesto. Lo vamos a hacer con dos personas a las que quiero mucho. Estamos hablando de Nigro Notaro, que están armando una serie de viajes para esta temporada 2014 que enseguida te vamos a estar contando. Nigro Notaro abre en el programa del día de hoy, el primer programa del mes de febrero. Así. Nigro Notaro viajes, juntos en tu destino. Córdoba 1452, Palacio Minetti, Rosario, www.nigronotaroviajes.com.ar ¡Gracias! Y si hablamos de viajar, nuestro primer destino en esta temporada es Punta del Este. Aquí estamos, acá nos instalamos para mostrarte una de las fiestas más convocantes. ¿Por qué? Porque estás viendo que empieza a llegar la gente, los invitados vienen muy producidos. ¿Cuál es el objetivo? Pasarla bien, pasar un buen momento mientras disfrutás de tus vacaciones. Y acá vas a tener la posibilidad de ver, como te decía, distintos espectáculos, de bailar un poquito al ritmo de distintas bandas que han sido contratadas, con el único objetivo de que la gente la pase genial en estas vacaciones 2014. Hoy ha sido un día de playa, un día donde la gente ha podido disfrutar. Y este es el momento de disfrutar la noche de Punta del Este. Te vamos a mostrar otros lugares, por supuesto. Pero hoy desde esta fiesta, por supuesto, compartiendo con vos todas las personas que vienen. Hay muchos rosarinos dando vueltas por aquí, hay muchos brasileros, hay gente que viene de Chile, especialmente muchos europeos, que eligen este centro turístico para descansar en vacaciones. Nosotros también lo hicimos. ¿Nos empezamos a meter un poquito por dentro en esta gran noche? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ahora estamos con la anfitriona, que año tras año nos recibe y de esta manera tan especial. ¡Qué gusto poder estar una vez más! ¿Cómo estás? Bien, muy bien, con muchos cambios. ¿Vos viste lo que es el nuevo Conrad? Renovado totalmente. Sí, sí, muy contenta porque realmente, bueno, en cuatro meses de que empezó a operar Enjoy, hicimos como un cambio muy importante. Tenemos un nuevo casino con un nuevo bar, una terraza increíble, ¿viste? Para mirar la puesta del sol y comer un rico sushi. También, bueno, tenemos una puesta muy grande en lo que es el nightclub, el dayclub, un concepto muy moderno para traer también un segmento de mercado que no venía a Conrad. Con DJs internacionales que ya hicieron furor en la temporada. Exacto, hoy tenemos a Autonow, tuvimos hace muy poquito a Martin Solvain, viene Chucky, bueno, tenemos un line-up impresionante. Y bueno, ahora recibiendo a todos nuestros clientes, nuestros principales clientes en esta gran fiesta que ya es tradicional en Punta de Iglesia, hace muchos años que la hacemos. Este año está esperada, es un estilo vintage, a cada uno le damos una máscara y bueno, la idea es que sea glamorosa y que la gente lo pase bien. A disfrutar nada más. A disfrutar a pleno y mirá, ya está empezando, así que vamos a ver el show. Dale, cómo no, gracias. A ustedes. Y mientras la música sigue sonando, mientras nosotros disfrutamos no solamente del día de playa, del sol, de las arenas tan particulares que tiene el este, también estamos disfrutando de la noche. Para presentar lo que sigue, quiero hacerlo con el Grupo Európtica, otra empresa de la ciudad que este 2014 va por muchos más locales. El año pasado inauguraron muchísimos e irán por más. Se vienen eventos interesantes para el Grupo Európtica. Esta empresa que sigue creciendo año tras año y que está con nosotros, por supuesto. Un saludo muy grande a todo el equipo del Grupo Európtica. Porque estamos donde tenemos que estar, ante los ojos de la gente. Európtica sigue sumando ópticas a la salud de tus ojos. 10 localidades, 20 ópticas. Európtica.